Alcanza a rechazar Rodríguez como puede y Gio Hernández para tratar de poner el servicio en el área. Acá la pelota atrás, el centro. Increíble la que se acaba de perder el equipo de Tampico. El Manu López llega solo y le dice que sí. Algo de lo que le vimos generar muchas veces en Atlante, ¿no? Ahí está el equipo ya un poquito mejor que como empezó esta puede crecer. Aquí puede haber peligro, la pelota en el recorte es bueno. ¡El disparo! ¡Qué cerca pasó la pelota! Josué Lázaro que agarró el balón en medio campo. Se quitó un par, se perfiló y sacó el potente disparo que se fue por encima del travesaño. Tenía buenas opciones. Dice Santi porque viene Quarch con el centro al área. ¡El remate! Lo había ganado Carlos Castro. Muy cerca el central incorporado al ataque, pero el remate se va por encima. Ya le ha ganado en el primer tiempo que pasó desviado. Está mucho más cerca. Bueno, pues... Ya le robaron y Tepatitlán que ahora arma el juego ofensivo. Luis Márquez filtra bien la pelota. Sector de la derecha avanzando. Pavel Pérez, Pavel sigue, le va a pegar. ¡Pavel! Solamente cerca, disparo raso potente que iba buscando el palo derecho de Rangel. Al final se termina extendiendo la pelota. Segundo aviso. Primer tercio de la cancha de Rodrigo Godínez, pero después no ha tenido ese desborde, ese desequilibrio, esas condiciones que esperamos de él. Y cuidado con esta, acá viene Licha tocando. Madrigal, así como viene, metió el centro, el remate, se va por encima. La tenía Raúl Torres. La tenía para meterla ahí, pero... Jugaba en territorio de dorados, que a mi entender le faltó ser un poco más propositivo, porque decía la ofensiva, pues esto que acabamos de ver y ya. Absolutamente aquí Buzo en el segundo... ¡De la línea lo sacaron! Se están quejando con el línea porque decían que había posición adelantada, pero... ¡Qué bárbaro! Sabora se cruza para echarla fuera. Llegaron las emociones al final del juego. Largó demasiado la pelota, pero el rebote vuelve a funcionar para Acosta. Acosta por sector de la derecha, izquierda, derecha, diestro, siniestra. ¿Por dónde va a salir? Por el centro del campo. Va a llegar a línea de fondo. Busca la segunda, servillo, segundo poste. Magaña estaba solo, Magaña tuvo la del empate. Jesús Alvarado Morín, y cuidado, a tratar de darse la vuelta. Ahora el que la tiene es Armando Chávez, abriendo la pelota hacia la derecha. El servicio, que no alcanzó a ser rematado por Jesús Alvarado Morín. Y después la pelota otra vez a segundo palo. Puede venir el remate de Chilena, lo hace el camiseta número 9. Por encima de la portería, me gusta mucho este atacante, Mario. Hemos hecho partidos de él. Fue uno de los goleadores la temporada pasada. Tiene mucha facilidad para rematar.